bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada bienvenidas a un nuevo episodio hoy les traigo a una invitada que uno dice interesante una peruana famosa cantante de mariachi cecilia flores cecilia bienvenida muchas gracias marcela cómo está muchas gracias por invitarme a esta entrevista yo te conocí en atlanta hace unos meses y me quedé con la boca abierta lo lindo que cantas me quedé impactada pero cuéntanos qué te sacó del perú qué te llevó a tomar de venirte para acá sí pero bueno la primera vez vine por paseo me invitaron para poder participar aquí en perú también he trabajado siempre toda la vida mejor dicho de mariachi cantando música mexicana y me invitaron a un evento acá en eeuu y bueno me gustó mi lengua regresé a quedar eres muy famosa muchas gracias qué desafíos se enfrenta una peruana que canta mexicano en los eeuu oh wow yo estoy muy agradecida con dios y sobre todo con el público mexicano este salvadoreño colombiano bueno todo centroamérica y sudamérica he sentido esa aceptación no sobre todo del público mexicano que se quedan asombrados y orgullosos porque dicen una peruana cantando mexicano y se ponen contentos me encanta y me siento como pues este como que se lo ha recibido con mucho cariño mi talento sobre todo qué encontraste en este país que no encontraste en tu perú natal bueno como todos sabemos aquí en este país hay más oportunidades hay más oportunidades para los cantantes yo creo que para para todo tipo de promesión que uno ejerce siento que hay más oportunidades como incluyen los aplausos y el reconocimiento del público en el proceso de adaptación de un emigrante a la nueva cultura bueno me encanta como te repito siempre de un principio creo que dios ha puesto esa gracia no esa bendición que el público te acepte y cuando uno como artista siente los aplausos y que el público quede contento con tu trabajo este te llena de alegría como que de satisfacción no no es tanto por el trabajo que uno recibe el dinero sino es porque como al menos en mi caso amo lo que hago que es mi música y estoy contenta que mis amigos mi público mis clientes queden contentos con mi trabajo y esos aplausos que yo me dan pues los llevo aquí en mi corazón como ha sido ese amor esa pasión por cantar mariachi muy muy pequeña mi familia son músicos mariachi mis hermanos mi mamá mi papá todos toda mi familia tenemos este grupo de mariachi en ver si bueno yo también trabajé más de diez años en en mariachi allí en perú cantando música mexicana y todo empezó desde muy chiquita desde los seis años yo he escuchado música mexicana todo tipo de música pero claro que tenía mis hijos que cantaba música mexicana y uno desde pequeño escucha y aprende también tocando la guitarra un poquito no mucho pero un poquito y también viene de una familia de músicos de músicos y cantantes y ese talento que trajiste en tu maleta como digo yo en tu equipaje cuando llegaste a este país te sirvió para salir adelante qué manera puedes recomendarle a aquellas hispanas que traen talentos y a veces buscan otras oportunidades y no las explotan no los aprovechan si bien siempre siempre se presenta la oportunidad hay que estar preparado no sabemos en momento se enfrenta la oportunidad de que tu talento lo que tú haces lo que te gusta hacer pueda ayudarte a salir adelante no hay que pensar no no es que yo no puedo no nada de pensamientos negativos es una de las principales razones que uno tiene que venir no yo puedo yo yo voy a cantar yo voy a hacer esto porque yo yo hago esto desde muy pequeña y tener como que esa confianza no no desanimarse y pensar siempre positivo cuáles son las fortalezas que tú crees que trae la hispana inmigrante cuando se viene para acá la familia pensando que mi familia tengo que ayudar a mi familia no yo creo que es una de las principales razones que me impulsaba a salir adelante mis hijas no vienes camisa todavía tenía primero la grande es el mayor la pequeñita ya luego y con esos pensamientos de la familia donde yo tengo que salir adelante por mi mamá por mi hija por mi padre mi familia lo que lo impulsan a seguir adelante y sé cuánto llegaste aquí a los eeuu ya ya casi 20 años del 2002 mucho mucho tiempo ya estuvo aquí en eeuu y muy contenta me me encanta me encanta aquí que mujer de tu ámbito profesional admiras y por qué te inspira bueno me admiraba mucho desde pequeña rocío durcal no que ya está distancia porque ella siendo española como cantaba la música mexicana y méxico la recibió así con los brazos abiertos y también ella cantaba la música de ella no de todo tipo de música pero yo la conocía ya escucha cantando la música mexicana recibió ya fue a perú una oportunidad yo me acuerdo que también fui al programa de televisión donde ella se presentó también pequeña yo haciendo las líneas para poder verlo aunque sea de lejitos no porque la miraba mucho como ella cantaba siempre me gustó como cantar rocío durcal a miro muchas pistas no vicente fernández pero una de las inspiraciones para mí desde pequeñas fueron rocío durcal que tú crees que fue el hecho de que la viste cuando eras niña que te despertó esa pasión por el por este tipo de música también porque primero vi a mí a mi familia que ellas tocaban y después de ella yo escuchaba me gustaba mucho yo no sabía que ya era este española y aún no va creciendo y se va enterando no pero sí sí me gustó mucho como ella cantaba qué sueños te tienes pendientes por realizar a muchos muchos planes tengo muchos planes no y primero dios se puedan realizar seguir trabajando estar siempre con mi familia compartiendo también que es muy importante me gustaría poder grabar tengo tres producciones me gustaría grabar otra de mariachi porque tengo de mariachi de grupero y de cumbia si me gustaría grabar otro sí y eso es un sueño otro sí de música mexicana qué le dices a esas mujeres hispanas que tienen talento musical pero creen que no pueden vivir de la música yo pienso que sí se puede si tú te dedicas digamos en este caso un por ciento que desde que llegan me he dedicado un por ciento a lo que es la música sí 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 se puede lo siento que sí tal vez no digamos uno puede ser famoso así tanto internacionalmente pero puedes sentir esa satisfacción de que estás haciendo lo que te gusta hacer y estás trabajando no hay más bonito que trabajar en lo que a ti te gusta y lo haces con esa pasión con ese cariño con esa entrega totalmente cecilia te sientes una hispana realizada gracias a dios sí tengo muchos planes no porque rojito pero sí yo me siento feliz en que realizada tanto carrera artística como en mi familia pero para conocerte mejor respóndenos en breve cantante que crees que serías hoy me gusta hacer todo lo que es manualidades manualidades es así con flores decorativos estos monitos los adornos todo lo que es manualidades me encanta y también me encanta este hacerlo hago así en rato libre lo que es como diseños así de publicidad la canción que más te gusta interpretar todas me gustan mucho las canciones que son así en clásicas como paloma y pastor las mal la malarieña canciones de ter infantes las canciones clásicas me encanta me encantan esas te atreves a cantarnos un poquito no sé si habrán notado mire te cuento esta semana que pasó el día del padre este cante 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 y me quedo un poco ronquita pero vamos a cantarle un pedacito es una canción ya que estábamos hablando de canciones de rocio ducal y que la mayoría de canciones que rocio ducal interpretaba y son composiciones de juan gabriel verdad y vamos a cantar un pedacito una que dice una clásica que siempre me gusta cantar probablemente ella de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que quieras tú volver me no encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidó otra vez que solo yo te quise hay no más a que nos alcance el tiempo bravo wow estaba pensando que me falta la cervecita aquí al lado y a unirme a tu canto que lindo es espectacular definitivamente tienes un talento wow hermoso gracias gracias por cantarnos que es tu superpoder yo creo que es la la fe la fe en dios porque es pues sin dios al menos yo pienso que si él no dirige mi vida pues nada de esto estuviera pasando esto es mi superpoder mi superpoder mi fe en dios querer a dios amén cuál es tu mantra o lema de vida exactamente todo lo puedo en cristo jesús ese es mi pensamiento también claro verdad que sí si estamos con él pues imagínate que él es el dueño de todo él es el que sabe lo que queremos antes de que lo digamos nuestros pensamientos conoce nuestro corazón y si estamos siempre con él él nos nos concede los deseos de nuestro corazón gracias así es Cecilia algo más que te gustaría agregar quiero agradecerte a ti tu programa hispana realizada por haberme dado esta oportunidad de poder compartir un poquito de mi vida con todo tu público te agradezco mucho gracias a ti regalanos tus redes por favor cómo te podemos seguir claro que sí en facebook como cecilia flores esa es mi página oficial y en instagram en cecilia flores guión bajo mariachi ya escucharon seguir a cecilia para que le apoyemos en este talento artístico que tiene esta hermosa mujer peruana si ven no necesita uno ser mexicano para cantar buena ranchera así que así es así es chicas adelante desarrollen sus talentos aprovechenlos pónganlos en uso porque dios nos dio cantidad de dones preciosos para ayudar a otras personas y así que cecilia mil gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación muchas gracias a ti marcela que dios te bendiga gracias gracias y a todas muchísimas gracias por acompañarnos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales inspiración hispana en instagram hispana realizada en instagram y facebook y también tenemos ahora la página de inspiración hispana en facebook así que no se olviden todos los jueves a las 12 el día hora del este les traemos un episodio de un espana inmigrante que ha demostrado que sí se puede así como cecilia lo ha hecho gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves a las 12 gracias a la próxima bye 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 b a b b b Gracias por ver el video